¿Qué tal? ¿Cómo están? Daniel Gershenson, arroba el consumidor en Twitter. Y bueno, pues tema obligado, la fuga de la huida del señor Guzmán Loera del penal de Puente Grande. Una paletada más al féretro del sexenio de Peña Nieto, aunque él y su séquito, su gobierno, se nieguen consistentemente a reconocerlo, a aceptarlo. Y pues utilicen algunos medios, algunos medios para pues cacarear los logros inexistentes y sus reformas que van en picada. Al momento de la grabación de este video, Peña Nieto permanece en París, ha sido condecorado, participa con el presidente de Francia en distintas ceremonias, en el desfile que conmemora el inicio de la Revolución Francesa. Se toma selfies acompañado de su nutrido séquito en la tumba de Napoleón, uno de sus ídolos, junto con Álvaro Oregón y Porfirio Díaz, según lo relata Génaro Villamil, en un libro de reciente aparición. Y bueno, pues en un entorno en donde lo que proceden son las pompas fúnebres, el gobierno de Peña Nieto, sus paleros, insisten en proclamar a los cuatro vientos que las cosas marchan como nunca en la historia de México. Es muy lamentable el show, por ejemplo, que escenificaron Osorio Chong, la procuradora, el señor Rubido y otro personaje que no abrió la boca hace algunos días en la Secretaría de Gobernación, donde el titular, el ministro de Interior aquí en México, negó una y otra vez que iba a renunciar y dijo que las cárceles en México pues eran una verdadera chulada, sobre todo la cárcel de donde se escapó el señor Guzmán Loera. Si es un modelo internacional certificado, como es el caso de otros penales en Estados Unidos y Canadá, nos puede explicar por qué carajo se fue este personaje, sin culpar, que me pareció la parte más cobarde de esa conferencia de prensa del secretario de Gobernación, sin culpar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fue un espectáculo triste, patético, lamentable, comparado a ese famoso video de Angélica Rivera, tras la voluntad de Enrique Peña Nieto de no afrontar el problema de la Casa Blanca. Más allá del choteo, más allá de la burla, pues el estar viendo, el ser testigo directo o indirecto de cómo este napoleoncito, Atlacomulca, Región 4, va sellando el destino, un destino muy negativo para el resto de su sexenio, pues no es un espectáculo muy edificante. Nos tendremos que preparar para tres años y medio de pronóstico reservado. Habrá que abrocharse el cinturón porque vienen muy duras las turbulencias y pues finalmente no podemos quitar el dedo del renglón desde la sociedad exigente, activa, ojalá y cada vez seamos más. En fin, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Como siempre, un abrazo fuerte y muchísimas gracias por todo.